Hola a todos, aquí su amigo un tal Fran en un nuevo video, el cual será un top de las mayores goleadas en la historia de la UEFA Champions League. Debido a lo que pasó justamente el pasado viernes, se me ocurrió hacer esta idea del top, así que espero les guste. Sin embargo, antes cabe aclarar unas reglas para considerar X o Y goleada como oficiales o válidas para incluirlas en este top. Primero, no serán incluidas fases previas, es decir, que en la época de la Copa de Europa, que fue de 1955 a 1992, éstas únicamente serán contadas desde octavos o, inclusive, desde dieciséis avos de final. Y de 1993 a la actualidad, cuando ya es UEFA Champions League, únicamente serán contados desde la fase de grupos. Así que, pues espero que esto se les deje muy en claro. Ah, y otra cosa, únicamente se va a hablar de únicamente un solo partido, es decir, que Marcadores Global no cuenta, únicamente será, pues, un solo partido. Por ejemplo, en un partido puede haber 5-0, ni otro puede haber un 4-0 a favor del mismo equipo, y el Global sería un 9-0, pero el Global no cuenta, y únicamente vamos a hablar de estos, de un partido por especial. ¿Ok? Así que espero estas reglas les quede muy en claro. Ahora, sin más que decir, comencemos. Número 10. Comencemos en este lugar con una goleada hecha en el año 1956, durante los octavos y final de la anaquela entonces llamada Copa de Europa. En esto se enfrentaban dos clubes que quizás no muchos los conozcan. Uno es el CSK de Sofía, Bulgaria, y el otro es el Dinamo de Bucarest. En este partido hubo un marcador de 8 goles por uno, entre los cuales incluye un hat-trick del jugador búlgaro Ivan Kolev. Ya en la vuelta, el equipo rumano sería el que ganaría por un marcador de 3 goles por 2. Sin embargo, esto a la época le sirvió, ya que en el marcador global ganó el equipo búlgaro por un imponente 10 goles a 4. Número 9. En este lugar se encuentran dos clubes españoles, bastante conocidos actualmente. Uno es el vigente campeón de aquella época, el Real Madrid, en contra del Sevilla. Ahora, bien, en aquellos tiempos el club merengue era prácticamente imparable, pues tenía un plantel lleno de estrellas. En donde, por cierto, 4 de los 8 goles que marcaría en ese partido al Sevilla, serían adoptados por un tal Alfredo Di Stéfano. Y pues simplemente el Real Madrid, ese día, sin duda alguna, mostró gran batalla. Ahora bien, la vuelta celebrada en el estadio El Sánchez Pinjuán, hubo un empate a 2 goles. Pero esto dejó solamente un global de 10 goles a 2. Número 8. Ahora nos encontramos con algo un poco más reciente. Esta goleada fue hecha en el año 2007, en la fase de grupos. En la temporada de la Champions del 2007-2008, habían cuatro equipos en el grupo A, los cuales eran Porto, Liverpool, Marsella y el Besiktas, donde este último equipo sufriría un caso extremo de dulce venganza. Pues en la primera vez que se enfrentaron al club de los Reds de Liverpool, el equipo turco logró sorprender, ya que como local venció al equipo inglés por un 2-1. Sin embargo, en Anfield, las cosas serían totalmente distintas. Pues el Liverpool le proponó una goliza tremenda por marcador de 8 goles por cero. Esto dejaría al Besiktas después como último lugar de su grupo. Número 7. Ahora vamos con otra fase de grupos, todavía más reciente, en la temporada 2015-2016. Sin duda alguna, uno de los grupos más predecibles de esa temporada era el Grupo A, conformado por el Real Madrid, el PSG, el Shakhtar Donetsk y el Malmo. Todo el mundo sabía quiénes iban a pasar, ¿verdad? Sin embargo, lo importante acá es ver una goleada, ¿no? Y eso fue lo que nos propinó el Real Madrid al dárselo al equipo de Sueco. Esta goleada terminó por un marcador tremendo de 8 goles por cero. Donde quizás lo más destacado de todo el partido fueron 4 goles hechos por Cristiano Ronaldo y otros 3 de Karim Benzema. Número 6. En los octavos de final de la temporada, 68-69, se enfrentaban dos equipos que quizás pocos de ustedes conozcan. Pues los dos son de ligas no tan trascendentales en la actualidad. Por un lado teníamos al Spartak Trenava, de Eslovaquia, que en aquel entonces todavía formaba parte de la extinta Checoslovaquia, y el finladés Reypan Latik. Lo interesante es que el club checoslovaco goleó a su rival en ambos partidos. Pero el que se queda con este lugar del top es el partido de ida, que fue por un marcador de 9 goles por uno, siendo visitantes. Ya en la vuelta el marcador fue de 7 a 1, lo que da como total un marcador global de aproximadamente 16 goles a 2. Número 5. En los octavos de final de la pretemporada, 1990-1991, nuevamente el protagonista es el club merengue, que en esta ocasión tuvo como víctima a un club ya desaparecido, el austriaco Swarovski Tirol. ¿El para qué cosa de quién? Donde en el partido de ida, este equipo fue humillado por los españoles, con un total de 9 goles por uno. Donde lo más destacado fueron 4 goles de Hugo Sánchez y 3 de Emilio Butragueña. Por si te lo preguntabas, la vuelta no fue muy interesante, pues se acabó en un empate a 2 goles, que dejaría como un marcador global de 11 goles por 3. Número 4. Nuevamente el Real Madrid es protagonista en este top. Simplemente el club merengue tiene de dónde sacar muchísimo para goleadas, ¿verdad? Bien, ahora su víctima sería un club de Dinamarca, el, ya también desaparecido, Bolt-Kuben 1903, que hoy en día es conocido como FC Finn. El partido de ida en Dinamarca fue apenas un 3-0 a favor del Madrid. Sin embargo, en el Santiago Bernabéu, todavía resultó en una goleada más, pero más aplastante, que acabó por un 9 goles por cero. Donnedi Estefano, Luis del Sol y Paco Gento fueron los verdugos del club danés, con un global de 12 goles por cero. Número 3. Si tú creías que la goleada del Bayern contra el Barcelona, en la reciente edición de la Champions, por 8 goles por 2, era la más importante para los bávaros en esta competencia, te digo que estás muy equivocado. Este honor, o mejor dicho, deshonor, le pertenece al club chipreco Omonia-Nicosia. Esto en los octavos de final de la temporada 72-73, donde el partido de ida celebrado en Alemania, el Bayern los humilló por un aplastante 9 goles por cero, donde 5 de esos goles fueron obra del legendario Gerd Müller. El partido de vuelta celebrado en Chipre, no cambió mucho la historia, pues los bávaros nuevamente los golearon, solo que por un modesto 4 goles por cero, para así tener un global de 13 a 0. Número 2. El Anderlecht hoy en día es un club que quizás no es ni la sombra de lo que solía ser. Este es un claro ejemplo de ello. En la temporada 65-66, ellos se enfrentaban al club de Roo City, de Irlanda del Norte. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Este club quizás no sea muy conocido, sin embargo, fue suficiente para que los golearan por un partido de ida que acabó por 9 goles por cero. En este caso, no se disputó el juego de visitante, ya que el club irlandés decidió abandonar la serie. Pensar correcto es lo que hago. Ahora, antes de ir al primer lugar, quisiera darles unas menciones honoríficas. Primero tenemos la goleada más reciente, que es el Bayern 8-Barcelona 2, en la temporada actual de la Champions en el 2020. Luego tenemos al Barça 6-PSG 1 en el 2017, en la histórica remontada. Luego tenemos tres partidos que acabaron por el mismo marcador de 7 goles por cero. Primero, el Manchester City ante el Schalke 04, en el 2019. Y luego dos partidos también del club bávaro. Increíble, ¿no? Primero en el 2012 contra el Basilea, y luego en el 2015 contra el Shakhtar Donetsk. Y finalmente, número 1. Esta goleada, hasta el momento, es la más importante en la historia de la UEFA Champions League, sin contar, claro, rondas previas. Tiene como protagonista al Ajax de Holanda, que en este caso goleó un club que ya hemos visto previamente, es decir, el Omonia de Chipre. Simpson, no puedes pasar 5 segundos sin humillarte, Sol. El partido de ida fue un partido quizás ninguno de los equipos jamás va a olvidar, pues con 5 goles de Soren Lerby, 3 de Tom Bunkler, 1 de Frank Ardensen, y otro de Rout Kroll, por penal, los holandeses humillaron a su rival de una forma tremenda, por 10 goles a 0. Lo curioso es que en Chipre, el club A.O. de local, ahora fue el que le daría una pequeña goleada al Ajax, en esta ocasión por 4 goles por 0. Solo que claro, esto no fue en lo más mínimo suficiente, ya que el global fue para los holandeses por 10 goles a 4. Bueno, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado, si fue así, dejen su like, y síganme en este canal, un tal Frank. Nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, y usen cubrebocas.